Los hogares reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa, ya sea porque son adultos mayores, por ejemplo, antes de que tomáramos la decisión de que se apoyara a los adultos mayores a partir de los 65 años, porque el apoyo era a partir de los 68, ya las comunidades indígenas sí recibían su apoyo a partir de los 65. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a las Pensiones Bienestar. Soy Jaime Félix y estoy emocionado de darles la bienvenida a nuestro Rincón Especial de Bienestar para Pensionados Adultos Mayores. Recuerda que si estás aquí es porque valoras la salud, la felicidad y la vitalidad en todas las etapas de la vida, y es increíble. Les tenemos una encuesta creada en nuestro sitio web Conectando Bienestar. Los invitamos a participar y que vayan a mirar todo el mundo de información tan veraz y oportuna que está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO. Les pregunto, ¿qué opinas de la transformación social de AMLO en México? Desde su llegada al poder en el 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO ha impulsado una ambiciosa agenda de bienestar para el pueblo de México. Hasta octubre del 2023, los resultados son notables, ya que la pobreza se ha reducido significativamente y la nación ha avanzado en términos de riqueza, desarrollo y bienestar. Sin embargo, AMLO busca la opinión del pueblo a través de una encuesta para evaluar si están en el camino correcto. Pero esto no es todo. Las pensiones bienestar no es solo un lugar para ver videos, es una comunidad. Queremos conocer tus historias, tus desafíos y tus éxitos. Así que no dudes en comentar, preguntar y compartir tus pensamientos. Juntos podemos aprender y crecer. Perfecto, les doy la bienvenida una vez más desde Conectando Bienestar. ¿Qué opinas de la transformación social de AMLO en México? Desde su llegada al poder del 2018, te platico, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO ha impulsado una ambiciosa agenda de bienestar para todo el pueblo de México. Hasta octubre del 2023, los resultados, como ustedes saben, son notables, ya que la pobreza se ha reducido significativamente y la nación ha avanzado en términos de riqueza, desarrollo y bienestar. Sin embargo, AMLO busca la opinión del pueblo a través de una encuesta para evaluar si están en el camino correcto. En este artículo, exploraremos los programas sociales clave de la Cuarta Transformación y te invitamos a expresar tu opinión. Tenemos la primera constitución social, la más avanzada de todas en lo social, la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, la que garantiza la jornada máxima de ocho horas, el salario justo, prestaciones, la que define el dominio, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, incluido el petróleo y otros recursos del subsuelo, la minería. Todos esos recursos son de la nación. Bueno, eso está en la primera constitución de esas dimensiones en el mundo, la constitución del 17. Entonces, ¿qué es el humanismo mexicano? Es el México profundo con su grandeza cultural y su fecunda historia política y eso es lo que somos. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Señor presidente, ese gesto iniciático de su gobierno fue muy poderoso. Nunca habíamos visto a un presidente arrodillado ante el pueblo y muchos pensaron que a partir de esa imagen iba a ser un gobierno de cambios, pero algunos reclaman que su gobierno, por ejemplo, no logró aterrizar en la ley los acuerdos de San Andrés Ráenzar. Algunos hablan de que el gobierno de López Obrador no terminó de darle plenos derechos a los pueblos indígenas. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que avanzamos bastante en los hechos, porque no todo tiene que ver con las leyes. Si el problema fuese en las leyes, pues no habrían problemas, porque no hay ninguna ley que diga que se permite robar, no hay ninguna ley que diga que se permite discriminar o actuar con racismo, con clasismo. No, las leyes como están podrían servir para hacer justicia si existe la voluntad de hacerlo. Entonces, con ese marco legal, con ese marco jurídico hemos avanzado y en los hechos se ha logrado, hacer justicia a los pueblos originarios. Por ejemplo, lo que hicimos con los pueblos yaquis. ¿Cuándo después de que el general Cárdenas les reconoce sus territorios, cuándo se había visto que se le regresaron tierras que se les habían arrebatado después de la dotación presidencial del general Cárdenas, se les restituyeron como 30 mil hectáreas, se les otorgaron créditos para que todo el ganado que había en esas 30 mil hectáreas pasaran a formar parte de los pueblos yaquis? Se está construyendo un distrito de riego en los pueblos yaquis, un acueducto, porque no tenían agua para su consumo, muchísimas acciones de desarrollo de bienestar. Y lo mismo en todas las comunidades del programa de bienestar, que incluye muchas acciones, son las comunidades indígenas las que tienen prioridad. Si lo vemos en términos generales, los estados que más presupuesto reciben para el bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y los que tienen más población indígena. En esos estados, en todas las comunidades indígenas, en todas las familias, los hogares reciben cuando menos un apoyo del presupuesto, cuando menos un programa, ya sea porque son adultos mayores, por ejemplo, antes de que tomáramos la decisión de que se apoyara a los adultos mayores a partir de los 65 años, porque el apoyo era a partir de los 68, ya las comunidades indígenas sí recibían su apoyo a partir de los 65, porque consideramos que no puede haber trato igual entre desiguales, que la justicia es darle más al que tiene menos. Y el que no recibe un apoyo porque tiene el derecho a una pensión de adulto mayor, recibe una pensión por discapacidad, o los jóvenes reciben una beca, o están en el programa Sembrando Vida, o reciben de manera gratuita sus fertilizantes para sembrar sus tierras. Entonces, sí, hemos atendido a las comunidades originarias, ellos lo saben bien y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, es mucha la deuda que se tiene con los pobres de México, porque fue mucho el tiempo de abandono, de marginación, de olvido, de opresión, de humillación, y apenas está iniciando la transformación. Programas de la 4T para el bienestar de México. La 4T ha impulsado e implementado una serie de programas sociales, incluyendo la pensión para las personas adultas mayores, pensión para personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Bienestar Benito Juárez, desde educación básica hasta superior, producción para el bienestar, bien pesca, entre otros. Estos programas buscan reducir la desigualdad en el país y brindar oportunidades a quien más lo necesita. ¿Qué opinas sobre los programas sociales de AMLO y la 4T? Aquí en Conectando Bienestar les creamos esta pregunta. Deja tu opinión. Como opción A, estos programas deben continuar y expandirse para seguir reduciendo la desigualdad y promoviendo el bienestar en México. ¿Qué te parece? Y opción B, los programas deben desaparecer y volver a los días de corrupción. ¿Ustedes dicen si son PREAN? Les dejo esta pequeña encuesta, váyanos y visítenos y te dejaré la dirección del sitio web en la descripción del video. La participación del pueblo de México es fundamental para el éxito de estas políticas. La voz de la ciudadanía es esencial para dar forma al futuro del país. Tu decisión puede influir en la toma de decisiones y asegurar que los programas se adapten a las necesidades reales. AMLO y la 4T han marcado un cambio significativo en México, reduciendo así la pobreza y aumentando el bienestar. Tu opinión sobre estos programas es crucial. Este artículo informativo busca brindarte información sobre la transformación social en México y la importancia de tu opinión en este proceso. Gracias por estar aquí. Hemos llegado al final de este emocionante video. En este tu canal, las pensiones bienestar. Pero antes de despedirme, quiero recordarte la regla de oro de este tu canal. Deja tu like, comparte este video y comenta. Tu apoyo es fundamental para hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de nuestros contenidos. Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerte por ser parte de esta increíble comunidad. Tus me gusta, tus comentarios y tus acciones son el motor que impulsa nuestros esfuerzos para llevar el bienestar a todos los rincones. A toda la república, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!